El reparto de la belleza es absolutamente injusta, es injusto el reparto, y bueno, lo hace la naturaleza. Hay personas que nacen con una belleza increíble y hay otras que no, no. Entonces el sentimiento de todos es el mismo. Todos necesitamos pertenecer al grupo, a la manada, a la majada, no sé, el colectivo que usted quiera llamarle, a la humanidad, a la especie, bueno, para no dar tanta vuelta. Y bueno, queremos hacerlo, ¿y cómo lo hacemos? Y bueno, nosotros creemos, creemos en la mayoría, porque nos resulta conveniente creer que querer es poder, para tener una luz de esperanza. Es eso, ¿no? Nosotros somos todos drogadictos a la esperanza. Algunos se controlan más que otros, pero en el fondo tenemos la esperanza que querer es poder. Nos consumimos eso, nos damos una intravenosa con esperanza, para tener la ilusión de que nosotros, trabajando con esfuerzo, con privaciones, con mucho estudio, vamos a lograr eso que tanto necesitamos. Y no se nos ocurra pensar que está totalmente fuera de nuestro control. Porque es la naturaleza, son los acontecimientos. Hay personas que, bueno, naturalmente, por la necesidad natural de pertenecer a un grupo, porque no podemos vivir en soledad. La historia de Robinson Crusoe es totalmente ficta, solo una ficción. El ser humano en una isla perdida, no sé cuánto tiempo podrá sobrevivir, pero no es mucho. Entonces, todos necesitamos obligatoriamente al vínculo, a la sociedad que nos anida. ¿Y cómo hacemos nosotros si tenemos la creencia de que eso es gobernable? Bueno, yo me voy a hacer querer, más o menos, en una escala de 0 a 10, 8. Ah, voy a trabajar para que me quieran 8. Y yo no sé si eso será posible. Ahora, lo que sí es cierto es que hay muchas personas que son encantadoras. Son encantadoras. Nacen así y ya, de entrada, uno los ve a todos los niños en las cunitas y dice, ah, pero mirá qué divino este. Sí, está bien, es sanito, ¿no? Y después, en la vida se sigue dando eso. Hay personas que son absolutamente preciosas, encantadoras, sepultoras, que todos inevitablemente tenemos que reconocer. Ah, pero qué sonrisa que tiene, pero de qué manera es capaz de mirar. Pero mirá vos cómo, este y lo otro. Y uno dice, bueno, yo por qué no puedo ser como él. Si todos los libros de autoayuda dicen que querer es poder. A ver, traigan los libros. Y yo empiezo a leer y todos me dicen lo mismo porque es eso lo que ven. La creencia de que tener esperanza sirve para algo, que es una droga útil, la esperanza. Y qué querer es poder. Por lo tanto, yo puedo llegar a ser tan encantador como, no sé, mejor actor de cine. O como, no sé, mi hermano mayor, que es increíble. Mi mamá le da una preferencia única y yo estoy ahí tirado. Me siento horrible. Y es así. Y así funciona. Entonces, es muy probable que en el funcionamiento, todos estamos presionados por lo mismo. Te tenés que integrar, te tenés que integrar. Tenés que formar parte de un colectivo. Tenés que estar metido en la sociedad. No podés estar solo, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión de la naturaleza hace que las personas que naturalmente quedan integradas por lo preciosas que son, ya están, no hagan más nada. Pero bajo la misma presión de la naturaleza, es decir, totalmente fuera de nuestro control, estamos presionados para que si no somos tan encantadores como para sentirnos seguramente integrados, amados por el colectivo, vamos a hacer algo para que ese amor sea generado. Pero bajo la presión de la naturaleza, que nos obliga a hacer una cantidad de cosas, porque está organizada así, porque es perfecta, o lo que humanamente podríamos llamar perfecta. Entonces, no es que la persona menos agraciada se esfuerza en tratar de llamar la atención y de ser un gran ciudadano y de conseguir ese lugarcito en el colectivo que es imprescindible para la sobrevivencia por el instinto agregal. Entonces, estudiamos y nos esforzamos y cuidamos esto y lo otro. Claro, presionados por la naturaleza. No es que nosotros decidamos, bueno, sí, yo me voy a dedicar a estudiar esto y voy a tratar de ser un buen ciudadano para que la gente me quiera, quiero ser un buen padre de familia, quiero ser responsable para que por lo menos una mujer me invite a ser padre de sus hijos. No, y lo hago. ¿Pero lo hace porque quiere Fernando Mieres? No, porque Fernando Mieres no tiene otra gracia y la naturaleza lo empuja, le pega, lo presiona para que haga algo, para que la naturaleza, para que la sociedad lo integre. Entonces, yo empujado, sí, termino haciendo y logro que algunas personas me acepten. Bueno, por lo menos tengo ahí un nidito humano suficiente y la naturaleza dice, bueno, está bien, no da para más, dirás. Estoy imaginando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en general la gente menos agraciada termina siendo más estudiosa y no es que uno diga, ay, sí, claro, pobre, no estudió. No, no necesitó estudiar. Directamente no necesitó porque nació con las condiciones básicas suficientes como para darle satisfacción a su demanda del instinto gregario. Por eso, no es que sea un mérito, es una compensación. La naturaleza trata de que todo el mundo quede integrado. Y, bueno, algunos no los tienen que presionar porque se integran solos. Y hay otros que nos tienen que pegar así con un látigo para que hagamos algo a ver si logramos llamarle la atención a alguien y atraer el aspecto de alguien. Porque, bueno, la naturaleza, altura, ojos verdes y pelo negro y cosas por el estilo, no, no. Por ese lado no recibimos nada. Entonces tenemos que trabajar para conseguir por otro lado. Y al final lo terminamos logrando. Todos lo logramos de alguna manera.